Deportivo Pasto Deportivo Pasto recibirá Alianza Petrolera en un juego válido por la fecha 12 de la Liga Betplay de Mayor. El Estadio Departamental Libertad será testigo de un duelo marcado por la necesidad. Los Volcánicos se encuentran por fuera de los ocho, pero aún tienen posibilidades de hacerse con la clasificación. Sin embargo, los dirigidos por Diego Corredor se enfrentan a una de sus peores rachas en los últimos años, teniendo en cuenta que llevan ocho fechas en línea sin conocer la victoria. Del otro lado, las cosas no son muy distintas. El fantasma del descenso últimamente asedia a las toldas aurinegras. Alianza Petrolera no sabe lo que es ganar a esta altura del campeonato. El conjunto de Barranca Bermeja ha sido víctima de algunas de las goleadas más bochornosas de la Liga, y desde luego, procurará cortar con el bajón futbolístico que hoy en día los tiene pensando en la B. El balón para el duelo entre Volcánicos y Petroleros comenzará a rodar desde las 5 y 30 de la tarde de este sábado. Desde luego, todos los detalles del enfrentamiento los tendrás aquí, en Los Nerdos del Balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!